Tiene la palabra el diputado Ignacio Torres. Gracias, señor presidente. Voy a ser breve en relación a este proyecto en particular porque quiero aprovechar el tiempo para dar otra mirada sobre lo que manifestaba una diputada preopinante, colega de mi provincia en relación a la situación de los jubilados, en relación a la situación de la Argentina, y en relación también a la situación de mi provincia, la provincia de Chubut. En relación a este proyecto obviamente hay un amplio consenso y estamos de acuerdo con el espíritu de este proyecto de ley. Lo que no puedo dejar de decir es que me hubiese gustado que esa misma vocación por cuidar el dinero de uno de los segmentos más vulnerables de la República Argentina, como son los jubilados, lo hubiesen tenido antes de quitarle discrecionalmente la previsibilidad. Bajo títulos decorados o maquillados, hablando de solidaridad, de equidad o de justicia social, el tiempo nos dio la razón, dando muestra de que los jubilados son una de las principales variables de ajuste de este gobierno nacional. Y tampoco puedo hacerme el distraído y no hacerme eco del reclamo de miles de jubilados que el día de ayer decidieron salir a la calle en mi provincia, en Chubut, y manifestarse siendo uno de los segmentos que mayor riesgo corren en esta pandemia y decidieron reclamar algo tan básico y tan esencial como el cobro de sus saberes jubilatorios. En Chubut a los jubilados se les debe más de dos meses, señor presidente. Y en simultáneo a ese reclamo el gobernador de la provincia, Mariano Arcioni, estaba reunido con funcionarios del Ministerio de Economía gestionando un anuncio que había hecho hace algunos días como parte de un paquete de ayuda a la provincia de más de 15.000 millones de pesos que fue tapa de todos los diarios y lo anunciaron con bombos y platillos un aporte del Tesoro Nacional de más de 2.000 millones de pesos. Obviamente todos lo celebramos porque estamos hablando de una provincia colapsada, económica, financiera e institucionalmente. Y ese dinero iba a cubrir parte del déficit corriente que tiene la provincia para poder hacer frente a las obligaciones salariales y también en particular al pago de los saberes jubilatorios. Lamentablemente, y parafraseando un poco al propio Ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán, desde el Ministerio de Economía a los chubutenses nos zaracearon. Primero eran más de 2.000 millones de pesos, después eran 1.500, después resultaron ser 1.000, después menos de 1.000 y así sistemáticamente las zarazan. Me preocupa a título personal que haya funcionarios de este gobierno que crean que mentirle a la ciudadanía es ser pícaro y se rían de eso. Cuando el propio Presidente de la Nación, Alberto Fernández, en este recinto, hace algunos meses en su discurso inaugural, fue contundente al decir que el peor acto de corrupción de un gobierno es mentirle a los argentinos. Y en chubut, señor Presidente, estamos hartos de la zaraza. No podemos permitir que el gobierno provincial, emulando al gobierno nacional, haga de la demagogia, de la mentira, del relato, una forma de gobierno. Sin ir más lejos, hace pocos días, el propio gobernador anunciaba obras faraónicas de cientos de millones de pesos, como el corredor bioceánico, una obra muy importante para la provincia de Chubut, que supuestamente era parte de un acuerdo con el gobierno nacional y que iba a comenzar este año. Otra vez, zaraza. Ninguna de esas obras está contemplada en el presupuesto que el propio Poder Ejecutivo elevó a la comisión en este Congreso. Aunque algunos quieran hacerse los distraídos y elijan creerse su propio relato escuchando las radios que le dicen que tienen razón o leyendo los diarios amigos, somos muchos los chubutenses que vamos a seguir reclamando, insistiendo y peleando porque el gobierno nacional intervenga económicamente en la provincia de Chubut. Para que los trabajadores de la salud puedan contar con los insumos y la infraestructura necesaria y cobrar en tiempo y forma. Para que quienes educan a nuestros chicos puedan volver a las aulas contando con los insumos y la infraestructura necesaria y cobrar en tiempo y forma. Y para que quienes aportaron toda su vida para tener una jubilación digna también cobren en tiempo y forma y puedan tener previsibilidad. porque esa mal que les pese también en la realidad de la República Argentina y también en la realidad de la provincia de Chubut. El resto, señor presidente, el resto es todo zaraza. Muchas gracias. Gracias, diputado.